La luna tiene dos La luna tiene dos, página 23 La luna se ha resfriado por salir todas las noches Tiene la nariz roja y cof cof tose que tose Toma y toma agua de anís Con diez hojas de poleo Porque dijeron que así Manda la tos de paseo Ana María Guiraldes La luna va al mercado y más historias Esto fue Video Libros para el Proceso Lector Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta Compártalo en sus redes sociales Y suscríbase a mi canal Esto es todo por hoy Y muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!